Hola chicos, hola chicas, yo soy Letraluz09 y estamos en un tutorial de como poner mod en Minecraft 1.7 y 1.6 bueno, empecemos lo primero que quiero hacer es ir a Minecrafteo ir a herramientas y herramientas tienen que ir a Minecraft 4G API para Minecraft 1.7.2 le pincháis imagina que está abajo del todo y aquí donde donde pone descargar 4G API para Minecraft 1.7.2 le dais y bueno, os va a hacer esto que tenéis que esperar 5 segundos, ahora me voy a poner aquí quitamos esto vamos a ver vamos a ver mira, 6, 5 4, 3 2, 1 y bueno, ahora le dais a saltar publicidad y se lo va a descargar vale, y ya lo tenemos y bueno, yo lo que hago mejor que es ir a .mancraft y todo eso que lo haremos luego con los mods yo le pincho y se me va a abrir y le pongo a estar client y le pongo a aceptar se va a instalar vamos a ver esperamos, esperamos que se instale y como ya veréis luego tenemos que instalar solamente el mod que queremos instalar o los mods que queremos instalar vamos a ver esperamos que se instale y ya está sucesible instale vale, ya está instalado ahora lo que tenemos que hacer quitamos esta página y vamos le damos por atrás vamos a mod en minecraft y buscamos un mod para 1.7.2 como puede ser por ejemplo este mismo así que ahora tengo que ir para acá tengo que ir bajar hasta donde ponga descargar rope donde ponga descargar el mod perdón rope plus aquí y le damos algunos mods mirad aquí por aquí porque algunos mods también necesitan en vez de minecraft forja también en otros programas para que funcione que se instala como un mod normal los programas esos menos el forjaapi que ya sabéis como se ha instalado vamos a saltar publicidad descargar vale ya lo tenemos ahora lo único que tenemos que ir a hacer es a buscar programas y archivos % app data % le pincháis y bueno ahora vamos a hacer .minecraft en .minecraft le vais a pinchar y vais a crear una nueva carpeta que se llame mods como estoy haciendo yo ahora vale la hacéis nueva y aquí dentro vamos a pegar este archivo vale y ya está ya tenemos antes falta iniciar minecraft creo que me hice ya lo mismo vamos a ver vamos a ver y ya en esta versión lo que tenéis que hacer es edit profile y aquí tenéis que poner esta esta que aparece aquí abajo del todo la pincháis save profile y bueno esto te falta a play le dais esperamos a que se cargue también podéis instalar más mods pero tenéis cuidado porque algunos no son compatibles pero pues igual por ejemplo como el ash magia y el soundcraft que no son compatibles ni el toma item y el name vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a que se cargue y cuando tengamos los mods se va a tardar en cargar un poquito más porque está ejecutando todos los mods y el forjapi vamos a ver esperamos a que se cargue ahora va a salir mojant seguramente ahí lo veis bueno chicos este tutorial yo creo que es muy fácil y máscima era 1.7.2 que es más fácil que las anteriores versiones y bueno a la gente aquí vais a ver cuatro mods lo haces ya voy a hacer aquí antes que ir aquí a create new world y yo voy a poner creativo create new world y vamos a ver vamos a ver create new world build the terrain vamos a que se cree para estreñar ese mod vamos a ver vamos a ver y ya está y también se me paga 1.6 o sea si tenéis un minecraft en la 1.6 porque no queréis actualizar o algo también sirve así que no pasa nada es igual completamente igual pero descargaron los mods para la 1.6 vale ya estamos vamos esperamos a que se cargue ah que estoy bajo el agua vale ya estamos vale espérate yo me voy a quitar un momento esto creo que así aunque sea para enseñarlo vale ya está vale no te falta ir aquí no se ponga tan laveado porque está creando el mundo yo creo que ya lo tenemos ¿lo veis? aquí está el red plus mod pues mira aquí lo tenéis tenéis las tres cosas que añade como os he enseñado y bueno chicos espero que os haya gustado y dadle a like suscribiros y hasta el siguiente gameplay chao chao